¿Qué hará? Hey. ¿Qué? Hola. Rachi, mírame. No sé, estrellita que me rompe la camisa. ¿Está bien? Ya le falta Rachi, ¿ven? Rachi, ¿ven? No, estrellita, ¿no? Sí, mi niño. Vente, voy a coger. Mira, Rachi. Rachi, mira. Rachi, mira. Rachi, mira. Rachi, mira. Rachi, mira. Rachi, mira, mi niña. ¿Qué hará? Chao.